Hola, soy Greta Hernández, nos encontramos en el Centro Comercial Sanville, Caracas. Acompáñame a disfrutar de los cambios de modos, aquí en Beca Kiss Models. Nos encontramos con Chantal, Ashley y Nicole, que hoy están pasando al grupo avanzado. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, un poco nerviosa, aunque también segura de mí, ya que me he forzado para tener una buena pasarela, una buena fotopost, un buen maquillaje y espero pasar de nivel. Bueno, espero que de todos nos salga bien y que todas pasemos con éxito a este nivel avanzado. ¿Te sientes nerviosa? No, para nada. Estoy muy agradecida con la Academia Belancasar por todas las enseñanzas que nos han dado hasta el momento. Nos encontramos con parte del grupo masculino de Belancasar. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Einson Torres. Andrew Dos Santos. ¿Cómo te sientes, ya que vas a cambiar de grupo el día de hoy? Oye, con muchas expectativas. Creo que estoy dando un gran paso y estoy en un nivel más. Parece mentira, pero esto ha pasado demasiado rápido y gracias a mis profesoras, creo que he aprendido mucho. Y me siento muy agradecido a los profesores por todo lo que han enseñado y ahorita, bueno, dándole duro al segundo nivel. ¿Y tú también, cómo te sientes? Yo, la verdad, muy contento. Y algo nervioso, la verdad, porque es mi primer cambio de módulo. Pero, la verdad, espero mucho y a dar lo mejor. Bueno, suerte, chicos. Felicitaciones. Gracias. Vamos a ver qué pasa por los camerinos. Vamos. Vamos a ver qué están haciendo todas las chicas. Vamos a agarrarlas de sorpresa. Buenas. ¿Cómo están? Bien. ¿Les puedo hacer un par de preguntas? ¿A qué grupo vas a pasar? A profesional. Profesional. Y profesional. Profesional. ¿Cómo se sienten? Muy emocionada, de verdad, que es un placer estar aquí en la academia. Un poco nerviosa, pero me estoy divirtiendo. Hoy, hoy me siento muy alegre porque doy un paso más y en marzo me graduo. Sé que no es muy pronto, pero paso profesional. Bien. Felicitaciones. Gracias. Vamos a entrevistar a Hernán por sorpresa. Hola. Hola. ¿Cómo se siente? Bien. Ya, ¿qué hago? ¿Le puedo hacer un par de preguntas? A mí. Sí, a usted. ¿Usted es el que me ve que paga a mí? ¿O usted me está diciéndome para yo grabar? Ah, yo no soy importante. No sé. ¿Cuánto cobras tú? Exclusiva. ¿Y cuánto cobras? Dile a mí lo que te pague. ¿Qué? ¿Y lo que te pague? ¿Usted es el que le paga a él? ¿Cómo te sientes? Bien. Un poquito nerviosa. ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Pasar de módulo. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Súper feliz, súper contenta de estar hoy aquí en el cambio de módulo. Estamos con parte del grupo de las niñas pequeñas. ¿Cuál es tu nombre? Giselle. ¿Y el tuyo? Vicky. Natalia. Elimar. ¿Cómo te sientes, Vicky? Bien. ¿Y tú cómo te sientes, Natalia? Súper bien de estar aquí. ¿Elimar? Bien. Estoy muy alegre por el desfile. Muchas gracias, chicas. Felicitaciones. Nos encontramos con parte del grupo de las chicas grandes. ¿Cuál es tu nombre? Alison Castañeda. ¿Y el tuyo? Wilmary Rodríguez. ¿Cómo se sientes hoy? Súper emocionada. Hoy cambiamos de módulo a profesional y estoy súper emocionada. ¿Y tú, Wilmary? Como le dice mi compañera, súper emocionada porque es otra meta, un escalón más al que voy subiendo. Y esto no es el final, sino el comienzo. Muchas gracias, chicas. Nos encontramos con el animador de nuestro evento de cambio de módulo. Cuéntanos, Anderson, ¿cómo te sientes? Mira, Greta, feliz, encantado nuevamente de siempre estar trabajando, por supuesto, de la mano de Belán Cazar, agradecido con ellos, porque de verdad siempre me dan la oportunidad de disfrutar de todos estos eventos. Y yo creo que como me siento, en una sola palabra, es feliz, feliz, feliz y contento de poder trabajar con todos ustedes. ¿Qué tú sientes al ver todas las modelos en su pasarela mostrando lo que son y lo que pueden hacer? Mira, Greta, hace un momento en la tarima de verdad estaba haciendo referencia a un punto de que me sentí muy bien porque ellas estaban transmitiendo unos mensajes, algo muy bonito. Y de verdad que siento satisfacción, gratificación, de verdad, porque aunque no soy familiar directo de ninguna, hacen un trabajo impecable y yo sé que el esfuerzo que ellas hacen por estar aquí en todos estos eventos, pararse en la tarima y hablar, créeme que es grande. Sí, igual yo ya he pasado por esa etapa y yo me quedo impresionada de tantas modelos que ponen su esfuerzo para hacer todo lo que pueden. Y ya que es un cambio, la primera vez de algunas personas, yo me siento como que si yo estuviera ahí porque ya yo he pasado por ese momento. Claro, claro que sí, Greta, por supuesto, ya nosotros hemos tenido, bueno, yo también estoy animando a Belancasar desde que tú estabas, antes de formarte como modelo profesional y de verdad que sí, nos sentimos muy gratos, así como lo dices tú, por todo el trabajo que han venido realizando. Muchas gracias. Nos encontramos con parte del grupo de las chicas, ¿cuál es tu nombre? Mayalín Rivero, Bárbara Crocker, Daniela Serpa, Dayalín Vegas. Chicas, ¿cómo se sienten? Bueno, muy emocionada por estar en la pasarela, este, bueno, al principio muy nerviosa, pero en una etapa más de tantas que vamos a tener. Bueno, ya me siento muy nerviosa, pero quiero seguir con mi trabajo haciéndolo bien. ¿Cuáles son sus expectativas? Hasta ahora es ser grandes modelos profesionales, lograr cada una de nuestras metas y que nada de los obstáculos nos detenga. Bueno, yo quisiera llegar a pasarelas como modelo profesional y modelarle a tiendas, esa sería mi mayor expectativa. Muchas gracias chicas, felicitaciones. Gracias. Me encuentro con Rogely, ¿cómo te sentiste en el momento que te caíste? Que yo quedé muy impresionada. Bueno, primero que nada me sentí demasiado bien, porque sé que Dios estaba conmigo en ese momento. Antes de salir de la pasarela me persiné, sé que pareciera un poco tonto, ¿no? Pero sé que estaba con él y sé que él me estaba protegiendo. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales en arrobaBelancasar y en mi página personal arrobaGretaNavella. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta pronto. Aquí en Beca Kids Models. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Felicidades e Jolene de nuestra Size! ¿Cuándo termino? La puerta de la... Alfredo Vamos a decirlo ¡Vamos! ¡Presa, espera, espera! ¡Ay, ya voy a bloquer! No me hagas preguntas ¡Dige preguntas cómo te sientes! ¿Y qué aspecto a ti más tienes? Ya, ¿cómo me sientes? ¡Bien! 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 no y no dije que no además yo contigo estoy molesta a mí me hace hola hola ven no seas así ven Lino cuidado Lino no Lino no me vuelves a hacer lo que a mi Lino no me vuelves a hacer lo que a mi nos encontramos con nuestra amiga Wilmari cuéntanos como te sientes al estar aquí hoy me siento muy contenta ya que estoy compartiendo una vez más con todas mis compañeras en otro evento de la academia gracias como había para hoy aquí el día de hoy me siento muy feliz ya que estoy compartiendo una vez más con una la 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 soy Greta Hernández, no es en coña, allá ya va que me estoy cambios de módulos y ay, no importa no importa vamos, vamos Lino, vamos vamos, que hay guarimba hay guarimba apúrate que hay guarimba, mira los guarimba están pasando en la gándola Lino, camina tú quieres que nos agarre la guarimba ¿verdad? la parte de atrás Lino, vale la guarimba ¡corre!